Esta mañana, desde que hemos habido las noticias, pues todo el mundo consternado, lleno de dolor, de tristeza, todo el mundo llorando porque es verdad que es una triste tragedia, porque es el nombre de la tragedia, desde anoche a las 10 menos cuarto que dieron noticias de que se había trincherado en la casa. Porque sabéis de dónde viene todo esto, viene de hace un mes y medio que hubo un accidente de tráfico en el cual iba con su mujer, su hija y sus nietos a llevarlo al conservatorio de música y por el camino se hubieron un accidente, lloraron contra un muro de hormigón y falleció la hija y a los pocos días falleció la mujer. Los nietos estuvieron también varios días en el hospital con secuelas y heridas y él se ha sentido siempre irresponsable de haber matado a su mujer, a su hija y entonces eso psicológicamente estaba mal. Estaba en tratamiento, pero nunca pensábamos que iba a llegar a lo que ha hecho, sobre todo porque son familias humildes, trabajadoras, gente de toda la vida del pueblo, era jubilado, estaba jubilado de una empresa que estaba muchos años aquí en Cuatro Taja. El padre es un funcionario de aquí en el instituto, estaba de administrativo en el instituto y digo, buena familia y por eso ha llegado mucho más. Ya el accidente fue tráfico para todo el pueblo, pues imagínate lo de hoy, ya una tragedia total y por todos los que va la gente llorando, los niños, pues bueno, los compañeros, los profesores, porque los niños tenían unos 10 años que estaban en el colegio San Isidro y el otro tenía 13 que estaban en el instituto y bueno, pues los compañeros, imagínate, como están todos los profesores, hoy han venido un equipo de cuatro psicólogos para tratar a los niños.